El 16 de septiembre se llevó a cabo la muestra de bailes folclóricos organizada por los pequeñitos de la Escuela de Lenguaje Girasol. Aquí pudimos apreciar el talento de los alumnos de la escuela en conjunto con las tías que con gran dedicación preparan los bailes que son coronados con el esfuerzo de los apoderados para hacer los más lindos trajes. El 16 de septiembre se llevó a cabo la muestra de bailes folclóricos organizada por los pequeñitos de la Escuela de Lenguaje Girasol. El 16 de septiembre se llevó a cabo la muestra de bailes folclóricos organizada por los pequeñitos de la Escuela de Lenguaje Girasol. El 16 de septiembre se llevó a cabo la muestra de bailes folclóricos organizada por los pequeñitos de la Escuela de Lenguaje Girasol. El 16 de septiembre se llevó a cabo la muestra de bailes folclóricos organizadas por los pequeñitos de la Escuela de Lenguaje Girasol. El 16 de septiembre se llevó a cabo la muestra de bailes folclóricos organizadas por los pequeñitos de la Escuela de Lenguaje Girasol. ¡Viva la ciudad!